Hola chicas, bienvenidas a otro videito más aquí con su amigo Divo Neos Y bueno chicas, en esta ocasión les traigo el famoso ese diseño que anda rodando por las redes sociales La verdad no me acuerdo muy bien el nombre, pero pues anda muy famosón Se trata de encapsular lo que son los fimos solamente con un tono rosa bajito No encapsularlos por completo, sino que se lleguen a apreciar un poquito en las uñas Y pues bueno, como pudieron ver aquí al principio les mostré lo que son los acrílicos que vamos a estar utilizando Es un rosa bajito de la marca Coco El acrílico con el que voy a estar encapsulando es de la marca Elegance Y este pincel número 10 de Frida Kahlo Como lo pueden estar viendo o aquí o apreciándolo Una vez de haberles mostrado eso, vamos a empezar aquí con el dedo índice chicas Aquí vamos a estar aplicando una pequeña porción de acrílico cristalino Esto es con la intención de utilizar lo que es la humedad del mismo acrílico Para pegar lo que son las siguientes frutitas En esta ocasión estuvimos pegando algunas fresitas Y después algunos otros tipos de frutitas en este tipo de decoración que son fimos Recuerden que los fimos vienen muy muy de moda, muy de temporada Otra vez en este tiempo chicas, vienen con mucha fuerza Entonces si ustedes tienen fimos por ahí guardaditos Si tienen fimos ahí que ya no los quisieron utilizar anteriormente Pues es hora de que los vayan sacando para que vayan realizando lo que son Este tipo de diseños tan tan en tendencia que están Tan famosones o en tendencia Y bueno, aquí en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando color desde área de cutícula Como pudieron apreciar la primer perla Aquí estamos apreciando la segunda perla a medio lo que es uña acrílica O en zona de detención o área de peralte como ustedes les gusten decir Y ahí solamente voy limpiando un poquito las frutitas Puesto que no quiero que se encapsulen completamente con el color Sino que se lleguen a apreciar como si fueran unas fresas con crema Entonces pues ahí está el dato Aquí en el dedo anular lo vamos a estar rellenando desde área de cutícula Hacia área de punta con puras figuritas de frutitas chicas Lo vamos a estar aplicando de igual manera con la misma técnica Que pusimos en el dedo índice Con el mismo acrílico cristalino Una capa súper delgada para no engrosar mucho lo que es la uña natural Pero sí que tenga lo suficientemente como pegosidad Para ir aplicando lo que son las frutitas Aquí de igual manera en el área de cutícula aplico la siguiente perla Y después prosigo a aplicar las siguientes frutitas Vamos a tratar de dejar tupidita lo que es esta uña Esto es lo que se trata el diseño Lo he estado viendo mucho en redes sociales Aparte ya les he subido o compartido algunos otros Pero pues este me gustó bastante Aquí como pudieron ver pues terminamos de aplicar lo que son las frutas Y después de esto nos vamos a pasar al dedo medio Como pueden apreciar aquí Y de igual manera vamos a hacer la misma aplicación De una perla muy pequeña De acrílico cristal Para proseguir a aplicar lo que son las siguientes frutitas En esta ocasión aquí en esta uña Vamos a estar haciendo la misma técnica que en el dedo índice Con el acrílico rosa Pero pues primero hay que empezar a aplicar lo que son las frutitas estas Y bueno mis chicas pues espero que les guste este diseño Espero que lo lleguen a recrear Y si así es me lo puedan compartir por mi página de Instagram O pueden postear las fotos también con el hash Diboneos Y pues ahí yo las estaré mirando lo que son sus fotitos Chicas estamos muy contentos aquí Porque ya casi llegamos a los 100 mil en el canal Y recuerden que yo les prometí hacerles un sorteo Entonces ya llegando solamente a los 100 mil Les voy a estar haciendo el sorteo Vamos a hacer una dinámica diferente a los sorteos Que he hecho en tiempos anteriores Y este pues ya cuando conforme vayamos llegando a los 100 mil Y yo les empiece a subir el video del sorteo Les voy a estar explicando lo que hay que hacer Van a ser cosas muy sencillas Pero pues ya se llegará el tiempo Y el día en que les pueda decir lo que son las reglas Y bueno aquí como pudieron ver Pues aplicamos de igual manera el acrílico rosa Y ahora nos vamos a pasar al dedo meñique Que va a ser el último En esta ocasión les traje solamente 4 dedos chicas El dedo gordito no se los traje a compartir Puesto que mi cámara no tenía tanta, tanta pila Entonces pues lo que quise hacer es Apresurar lo que es más el video Y bueno de todos modos la toma final De lo que es el diseño Pues lo van a ver un poco diferente Porque lo estuve tomando con mi celular Y pues se va a ver la diferencia De las tomas entre esta y las tomas finales Y bueno aquí de igual manera ya aplicamos Lo que son las frutitas Aquí ya solamente vamos a encapsularlas Con el acrílico rosa Este diseño chicas Lo estuve encapsulando yo Tanto uñas, las uñas rosas Como la uña del dedo anular Donde estuvimos aplicando todas las frutitas Puesto que yo así es como lo trato De hacer lo que es este diseño Y bueno aquí ya como pueden ver Estamos aplicando la última perla En el área de peralte La estuvimos difuminando muy bien Hacia área de punta Tratando de no tapar completamente Lo que son las figuritas Ahí como pueden ver Las estoy destapando Porque pues sentí que no se notaban tanto Aquí ya por último Vamos a empezar a encapsular Vamos a encapsular todas las uñas Aquí estamos aplicando O apliqué la primer perla En el área de peralte Un poco más grande Pero a la vez Un poco más húmeda chicas Esto es muy importante Cuando nosotros vamos a Encapsular decoración Hay que fijarnos En que nuestras perlas Se hacen un poquito más húmedas Para que el acrílico se impregne Entre las figuritas Entre los huequitos esos Y no nos lleguen a quedar burbujitas O nos queden esos puntos blancos Que se ven tan feos Entonces hay que tener eso Muy en cuenta Y hay que tener mucho cuidado Con la encapsulada De uñas cristalinas Y cuando estamos encapsulando Pues decoración Ya después de haber encapsulado Esta uña Pues como pueden ver La estoy difuminando muy bien Y aquí ya vamos a encapsular Lo que son las demás uñas Vamos a empezar con esta del medio Y la vamos a encapsular Desde área de peralte De igual manera La vamos a difuminar Muy bien hacia punta Tratando de no Deformar lo que es la punta En esta ocasión Una punta de estileto Entonces tenemos que fijarnos Muy bien en no Este Deformarlo lo que es Recuerden que Deformar lo que es la punta Perdón Recuerden que la punta de estileto Se caracteriza por Tipo aguja Tipo punta de aguja Entonces Pues si vamos a hacer un estileto Debe ser un estileto Nada con que Dejar redonda las puntas Y así vamos a seguir Y proseguir aquí Este pues Encapsulando Chicas Las uñas Y ya después de encapsular Yo recuerden que me salteo Salteo lo que es La lima y la pulida Pero pues les voy a enseñar Como es que vamos a estar Decorando lo que son Las uñas Este diseño Tan bonito Que me quedó Y bueno también Si ya llegaste Hasta este punto Del video Te invito a que te suscribas A este tu canal A que le des un clip A la campanita Para que youtube Te notifique Cada vez que yo suba Un video Y que le des un super like Si te gusta el diseño Me dejes sus comentarios Debajo de aquí Del video Que tal te pareció Que le pondrías Que le quitarías O si te la llegarías A poner Y bueno Lo que ustedes vieron Que estoy aplicando Aquí a continuación Es un gel de construcción Este es de una marca Que no me acuerdo La marca Este De este gel No me acuerdo La marca La verdad chicas Es un producto Que me mandó Una Pues una de las marcas Que me manda productos A veces Para que yo les comparta Pero la verdad No me acuerdo muy bien Lo que es el nombre Entonces Si recuerdo Y todo Se los pondré En la descripción Del video Recuerden que les estoy Poniendo Lo que es Los materiales Que estoy utilizando No les pongo Un link O un website Donde lo puedan encontrar Porque la verdad No tengo Pero pues Con los nombres Lo pueden buscar ustedes Y bueno Aquí estamos aplicando Lo que es el gel De elegance Este es un brillo Que me gusta bastante Es tipo el glass finish De Ay como se llama De Mia Secret Y pues bueno Lo estoy aplicando Sobre la misma uña Antes Cuando aplique Lo que es el gel De construcción No metí a curar A la lámpara Chicas Eso Ténganlo muy En la cabeza No lo metí a curar Sobre el Sin curar Aplique lo que es El gel El top gel De elegance Y ya una vez Que yo aplique Toda la decoración En las uñas Que vamos a estar decorando Entonces Si meto a curar A la lámpara Por un minuto Recuerden que yo En esta ocasión Meto por un minuto Porque pues Mi lámpara Es de 48 watts Es de ambas Seca LED Y UV Entonces Pues ahí está el dato Si tu lámpara Es puro UV O UV Como tú le conozcas Pues mételo De 2 a 3 minutos Y si es LED De 1 minuto A Pues de 30 segundos A 1 minuto Entonces aquí Ya solamente Estamos aplicando Lo que es el gel Sobre la uña Del dedo índice Que de igual manera Tenía aplicado El gel de construcción Pero pues como les digo Todavía no Todavía no Este meto a curar La lámpara Aquí solamente Vamos a empezar A decorarlas Ya una vez decoradas Entonces ahora si Meto a curar La lámpara Muy bien Para este Pues que El terminado De las uñas Quede listo Aplico aceite De cutícula Y pues más Adelantito Les voy a enseñar El resultado Es obvio Verdad Aquí como pueden ver Ustedes Pues iba a decorar De una manera Al último me arrepentí Y estoy aplicando Las mejores En el área de cutícula En la uña Del dedo medio Me encantó La decoración De la uña La verdad Quise poner Las cristales Así en estas zonas Para evitar Tapar lo que son Las frutitas Y que se lleguen A ver un poquito Más Para que se aprecien Y pues el video Quede bonito El diseño Quede bonito Chicas Entonces pues bueno También las invito Este a que me sigan Por instagram En la descripción Del video Estará lo que es El link Pasen a la página De facebook Y denle un Me gusta Y pónganle seguir Si quieren seguir Viendo Pues cosillas Que les pueda compartir Por aquellos lados Entonces pues Ahí está el dato Mis chicas Y bueno Compartan este video Chicas Para que más gente Se acerque A este canal Eso tampoco se les olvide Hay que compartir Los videos Recuerden que estos videos Pues uno se los sube Con De todo corazón Y este con ¿Cómo se llama? Con la mente Para que ustedes Pues les ayuden algo Recuerden que aquí Hay que tomar solamente Lo que nos guste Lo que nos pueda servir O lo que nos pueda ayudar Lo demás Déjenlo pasar de largo Si no les agrada una cosa Ustedes pónganle Quítenle este diseño Lo que ustedes gusten Después de esto Vamos a sellar la uña El dedo anular Aquí esta uña Hay que ponerle gel Por la parte de abajo Porque pues Como es transparente Para resaltar un poquito más Esta transparencia De la uña Hay que aplicar el gel Por la parte de abajo Aquí como lo están viendo Hay que sellar muy bien laterales En esta ocasión Y pues aquí está el resultado Se ve un poquito más rarito Porque pues recuerden Que les dije Que esta es una toma Con el celular Ya que se me acabó Lo que es la carga De la cámara Entonces pues El resultado Se lo tuve que mostrar Así chicas Entonces pues Espero les haya gustado Este diseño Lo recreen Y me lo compartan Por Instagram Estoy más Más Activo por Instagram Pero la página de Facebook También se las dejo Por si se quieren unir Pues el diseño Me gustó mucho en sí Espero Que les haya gustado Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Dibonados Y nos vemos En el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez